Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Tender ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Y así será mi primer millón Y así será mi primer millón Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche El color del final de la noche Me pregunta ¿Dónde fui a parar? ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella ¿Quién dice que no duelen? Las huellas en la arena Tu bella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Aguitos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti De ti Hable de ti Dice No me hable de ti No me hable de ti No me hable de ti No puedo llorar, no puedo dejarte de recordar, no puedo decirte nada que tú no sepas Tan solo puedo quedarme como un idiota pensando en cosas que me provocan Hacer contigo el ni las pérdidas No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí No puedo decirte nada, tú estás tan lejos Y tú que no sabes nada y lo sabes todo, que me derrites de tantos modos Dime pa' dónde vas con mi vida Carito el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Se fue complicando la situación y no hay que olvidarse que al corazón No puedes decir de todo menos mentiras Tú ibas para allá, tú ibas para acá y fue tan bonito verte cruzar Al menos por un ratito por mi camino Carito el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Estás ahí delante Estás ahí delante Estás ahí delante Gracias por ver el video